Hacia las 9 y 30 de esta mañana 2 de febrero se presentó un acontecimiento en la calle 21B con carrera tercera, barrio Santa Catalina Campestre, cuando una buseta de servicio público afiliada a Cotrasangil, que realizaba su recorrido normal, vio interrumpido su camino por causa de dos postes que están sobre la vía en evidente e inadecuada posición. Uno de los muchos conductores de servicio público que realizan este trayecto, narró cómo sucedió el hecho. Pues faltaba que pasara esto para darnos cuenta de que este paso aquí está muy acosado. ¿Dificultades por qué motivo? Pues debido a la forma como hicieron esta esquina, esta es una esquina que prácticamente es como un laberinto, hay que, se estrella uno de frente y hay que voltear allá y el agravante de los dos postes que están acá que no permiten que uno maniobre bien la buseta. Desde que nosotros empezamos a pasar por este lado ya habíamos dicho de que cambiaran eso, de que quitaran los postes, que los corran, porque ya sabíamos que esto se iba a presentar, tarde o temprano tenía que caer una buseta aquí y pues no ha sido la primera, han sido varias. Es de recordar que el informativo Telesangil el pasado 25 de enero del presente año, había estado en este sector dando a conocer la denuncia que hacía la comunidad ante la permanencia de estos postes. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno de las autoridades municipales y mucho menos de la electrificadora de Santander, esa EPM, ante esta situación que afecta la movilidad y la comunicación de varios sectores aledaños. El diseño, los ingenieros no, obvio que no tuvieron en cuenta para que hubiera una vía muy amplia, que no hubieran esos inconvenientes. Los carros de Coca-Cola o Bavaria no pueden entrar porque obvio que no caben ahí en esa curva. La comunidad de este sector reflejó ante las cámaras del informativo Telesangil varias problemáticas que aquejan al sector como lo es la pavimentación de sus vías y por supuesto la inadecuada instalación de estos dos postes. Según versión de la empresa transportadora Cotrasangil, se está en estudio replantear esta ruta para evitar más inconvenientes y daños en sus automotores.